¿Qué? Podéis hacerla en casa porque esto, imaginar, esto lo hacemos aquí sin apostar. Pero aquí te apuestas un poquito algo y lo flipas. La idea es ver quién puede poner más gotas encima de la moneda sin que se le derrame, ¿ok? Para que la cosa tenga emoción, le voy a poner 10. 1, 2, 3, 4, 5... Y está la tensión superficial. Me recuerda esto a un día que tuve cistitis, macho, lo pasé fatal. 6, 7, 8, 9 y 10. A partir de aquí empezamos, las damas primero, por favor. Los ajedreces después. Es muy tonto, ¿eh? Aquí no puedo. No, aquí estoy contento. Pero no se puede tocar la mesa porque entonces derramaremos el agua. Ahí está Mireia. Todas sus medallas en este momento en juego. No seas así, hombre. Si pierdes, pierdes todas las medallas. No pasa nada. Gotita, gotita. Gotita, gotita. ¿No quiere? Sí. Gotita. Ahí está, Mireia. Yo confío en que esto aguanta más. Fíjate con qué confianza. Toda la tranquila, Mireia. Las primeras te las va a aguantar. La cosa es que eso es. Baja. Bien. Llevamos 13 gotas. Voy a acertar. No, 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 no me toques. Además. 14 gotas, atención, dentro de una moneda muy pequeña. ¿De cuánto es la moneda, Pablo? De 5 céntimos. Muchas gotas para muy pocos céntimos. Llevamos 14 gotas. Muy bien. Mira cómo lo hago, eh, sin mirar. ¿Ha caído o no ha caído? Sí, sí. ¿Qué tensión? 16. Está gordita ya la moneda. Ya está muy gorda. 16. Los dos patitos. 17. Ahí está. Vamos, Pablo. Pablo, ten cuidado, que tú sueles cagarla en estas ocasiones. Con cuidado. No, no, no. Espera, espera. 17. Sopla de ahí un poco. Se cae, se cae, se cae. 18. Turno de Mireya. No te pongas nerviosa, Mireya. Si, total, esto no es una competición. Te están viendo tres millones de personas. No pasa nada. Yo compito siempre en todo. ¿Sí? Te voy a ganar. ¿Hay algún récord Guinness de esto? Puede ser. Sí, seguramente. El rechazo. Vamos, Pablo. Creo que está ahí. Perdón. ¿Eh? 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 18. ¿Y Mireya? Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no, no. Ah, no. Ah, no, no. 20. Esto ya debe de petar en cualquier momento. Ahora ya puede ser. Les va a dar un final bonito, los dos. No, no, tiene que ser uno gana y uno pierde. Para dejarlo más. Uy, 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 ya está. 21, 21, atención. No, no, no. Pablo lo tiene complicado. Allá va. Uy, no muere. Mira, Pablo. Pablo, que es muy de dejar la gota fuera, hoy está metiendo las cosas. ¿Qué? Pablo, vencido. Vencido, vencido. Estoy nerviosa, ¿eh? Es como si fuera competir. Te he cuidado con la mesa porque ya, 22. Ahora todo, todo... No pongas esa música tan fuerte, hombre. Sí, sí, sí. Para mí no, para Pablo sí. Ponla, ponla. 22. Mireia se la juega. Esto es muy raro ya, ¿eh? Más de 22. ¡23! ¡23! Muy bueno. Vamos, pobrete. Pablo. Vamos a echar el boterón. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Está al límite totalmente, está al límite total. Está muy al límite. Está muy al límite. Cuidadito ahora, silencio total. Le ha puesto ya forma de hamburguesa. No puede aguantar mucho más eso. Muy despacito, Mireia. ¿Qué ojazos tienes, Mireia? El plano era muy bonito. ¡Olé! ¡25! Está la cosa muy mal. Si te digo que en los ensayos no hemos pasado de 25. Un 2 y un 5, la cara de tu retrato. Probablemente Pablo en el momento de su fracaso. ¡Oh, no!